Terminó el fin de semana el Festival Soccer Infantil, evento organizado por Alianza Petrolera. Contentos porque cumplimos a cabalidad con el evento, con las expectativas que teníamos. Y lo más importante que era el objetivo de nuestro festival era que los niños vinieran y la pasaran bueno, se divirtieran. Y eso fue lo que sentimos de todos los participantes en este primer festival. Los niños se dieron cita en el Estadio Anil Villa Zapata. Para estos pequeñines, era la primera vez que llegaban al Estadio de Fútbol de la Ciudad. Yo creo que contentos, alegres, se fueron. No todos van a llegar al fútbol profesional, pero sí les va a quedar la experiencia, cuando sean adultos, de decir que pisaron el Daniel Villa Zapata, donde nuestra máquina amarilla defiende los colores en cada partido del fútbol profesional colombiano. Más de 100 niños de la ciudad y región participaron. De 100 niños tuvimos la participación y era abierta, ¿no? Era invitación abierta a todos los clubes del Magdalena Medio, de Bucaramanga, de toda la parte de aquí central de nuestro país. Desde ya las directivas trabajan en lo que será este mismo evento para el año 2020. La idea es empezar a promocionar el evento. Queremos hacerlo dos veces al año, en las vacaciones de junio y en las vacaciones de diciembre. Tenemos la ilusión de traer los equipos profesionales, hablo de aquellos que participan tanto en la A como en la B. La jornada aparte de fútbol terminó también con una jornada de piscina. ¡Gracias!